Es mentira, es mentira Las palabras que te dicen en el amor Cuando menos piensas, te maldices Volviéndose todo rencor Es mentira, es mentira Si suspira un corazón Cuando quieren, pues te quieren Cuando quieren, pues te olvidan Es mentira, es mentira Un gran amor Voy a emborrachar mi corazón Con tequila Pa' ver si así te dejo Pa' ver si así te olvido Voy a emborrachar mi corazón Con tequila Pa' ver si así me alejo De tu vida Por Dios que es mentira Voy a emborrachar mi corazón Con tequila Con tequila Pa' ver si así te dejo Pa' ver si así te olvido Voy a emborrachar mi corazón Con tequila Pa' ver si así te dejo Pa' ver si así me alejo De tu vida Pa' ver si así me alejo Pa' ver si así me alejo